Las 12 torres de 2 metros de altura que instaló Fuerza Pública en San José estarán allí por todo el mes de diciembre. De 10 de la mañana a 10 de la noche una pareja de policías vigilará mientras usted busca los regalos para su familia. Uno de los oficiales de Fuerza Pública dijo a Extra Noticias que desde la torre hay ventajas para realizar una buena labor. Tenemos una mejor visión desde el suelo, es muy poco lo que se puede ver desde aquí arriba. Tenemos la posibilidad de estar vigilando en un sector muchísimo más amplio, como lo acabo de decir, ¿verdad? Pero también estamos aquí para brindar el servicio a las personas, a alguien que quiera información, cualquier cosa. Pueden venir aquí a las torres y contar con nosotros, ¿verdad? ¿Pero qué opina la ciudadanía al respecto? Me parece que es una buena medida, ¿verdad? Siempre y cuando estén atentos a lo que pase, ¿verdad? A mí me parece que es una medida para visualizar el panorama, pero para actuar yo creo que es muy difícil. Mientras se tiran de las tarimas o reportan, para mí pues tiene eso, pero eso tiene su pro y tiene sus contra. No, a mí me parece muy bueno, siempre y cuando, como dice el compañero aquí, que se cumpla el objetivo. No simplemente estar en Caramagua y que le pasen agua y estar viendo para todos lados, no. Es que si aquí a 200 metros hay más guardias, estamos de acuerdo. Pero si solo esos están, ¿cuál es la idea? Nada más estar vinando. Cuando pase el mes de diciembre, las autoridades de seguridad evaluarán si permanece este sistema de trabajo.